... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país. Ecuador TV, programa de este día miércoles 14 de julio de 2010. Estamos en vivo, 9 de la noche con 30 minutos. Aparecerá inmediatamente el generador de caracteres con los números telefónicos a los que usted puede llamar ahora mismo en este programa, conversar, actuar con nuestros invitados. En este caso, esta noche, otra vez la Asociación Ecuatoriana de Filósofos se mueve y ha convocado a un filósofo que tiene algunos años de residencia en México, es de origen alemán o más rigurosamente austriaco, por una pequeña conversación que he tenido con él, Stefan Gantler, entre otras cosas, conoce la obra El pensamiento de Bolívar Echeverría, este pensador ecuatoriano que hace poco más de un mes desapareció físicamente, pero que ha dejado una enorme obra y que ha planteado una reflexión, como lo dice el mismo filósofo Stefan Gantler, ha planteado una reflexión sobre el marxismo, pero sin el instrumental europocentrista, por decirlo de alguna manera. Reflexionar sobre el marxismo desde una perspectiva más propia. De eso vino a hablar, entre otras muchas cosas, Stefan Gantler. Bienvenido, Stefan. Gracias por estar aquí en Palabras Sueltas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo empiezas a conocer a Bolívar Echeverría? Bueno, la primera vez fui a México en 88, en verdad, para conocer el país, pero ahí ya me informo cuáles son los maestros interesantes de la UNAM en filosofía y varias personas me dicen que tengo que conocer a Bolívar Echeverría, como también a Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces voy a una clase de él que me encanta, porque ya estaba un poco desencantado de la filosofía en Alemania, estudiaba en Frankfurt en ese entonces, y ahí me pareció formidable esta clase, ya empecé a comprar libros de él y empecé a conocer su obra un poco. Adolfo Sánchez Vázquez, de origen español, que también se va para México. Sí, exactamente. Y Bolívar Echeverría, ecuatoriano, que también se va para México, pero que estudia en Alemania. Bolívar Echeverría estudia en Alemania. Sí, estudia unos 4 o 5 años en los 60 en Alemania, donde conoce a los líderes del movimiento de 68, como Woody Dutscher, Van Ravijl. Y este agotamiento o este cansancio que tú tienes sobre el estudio de la filosofía en Europa, por decirlo de alguna manera muy general, ¿a qué se debe? Bueno, yo sentía que ya no se están dedicando a las preguntas centrales, que ya las cuentas, que yo diría las preguntas centrales o muchos filósofos críticos dirían, la pregunta central es por qué las sociedades actuales no funcionan bien, por qué provocan tanto, por tantos problemas, hambre, guerra, destrucción natural. Entonces, en Alemania había antes esta tradición y se la había todavía tomado una teoría crítica, la escuela de Frankfurt, pues estaba ya perdiendo un poco. No, ya, todavía había uno con otro maestro crítico, pero casi todos se estaban jubilando y los que quedaban eran cada vez menos críticos, menos interesantes, discutían muchas cosas, pero no las cuestiones que a mí me interesaban de las contradicciones sociales, pero era un nivel filosófico muy alto. Y cuando llegué a México viví eso, justo con estos dos autores, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, discutía un nivel muy alto esas contradicciones del capitalismo de la sociedad actual. Y esto me atraía mucho. Y digo bien cuando en la introducción planteo que Bolívar Echeverría es también de esos filósofos que tratan de hacer una lectura crítica, pero recuperando un instrumental propio desde una perspectiva latinoamericana, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, se opone desde muy joven al dogmatismo que lamentablemente se había dado en el marxismo, en muchos autores. Desde muy temprano trata también de superar el eurocentrismo, que también dentro del maximismo, dentro de las teorías críticas se había dado. Nos trata desde una perspectiva de América Latina, de Ecuador o de México, después reinterpretar las obras de Marx y de otros autores. Para América Latina, ¿por qué, Estefan, eso tiene que ser clave? ¿Por qué tiene que ser importante? ¿Por qué debemos de asumirlo? Bueno, claro, para Bolívar Echeverría, creo antes que nada, porque él es de aquí y vio como muchas veces aquí falsamente se trataba nada más de copiar los modelos de Europa. Sea en la izquierda o en la derecha, los dos trataban en muchos casos copiar lo que se hace en otros lados. Pero también la izquierda cometió este error. Entonces, él desde muy joven se dio cuenta que por ahí no va, que se necesita, que por cada país, como tiene su propia realidad social, histórica, cultural, necesita también otro tipo de respuesta política, que no se puede copiar de Moscú o de Berlín o de París. El conocimiento que Bolívar Echeverría tiene de Walter Benjamin, ¿cómo contribuye a esta construcción del pensamiento propio de Bolívar Echeverría? Sí, eso sobre todo creo en los últimos seis, siete, ocho años, donde Benjamin entra cada vez más en el centro de la reflexión de Bolívar. Pero un elemento de Walter Benjamin es que critica la idea del progreso, como algo que automáticamente avanza y que hay una dirección definida, clara, que todos vamos en la misma dirección, solo algunos están más avanzados que otros. Y Bolívar más bien, y Benjamin también lo critica, y Benjamin lo critica en el sentido del tiempo, que no es tan sencillo, y Bolívar Echeverría da un sentido también geográfico, o cultural, en cada región, en cada espacio cultural, hay diferentes maneras como se desarrollan las cosas. No se puede dar una sola línea de desarrollo, pero Benjamin le ayuda mucho en este argumento. Claro, que era una de las claves, entender que esta visión de la civilización, por decirlo de alguna manera, planteaba ese camino único, que debían de seguir todas las sociedades. Sí, que era muy problemático, porque se pensaba que lo que escribía Marx, lo que analizaba del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, automáticamente va a ser así en todos los países. Incluso Marx mismo dice que no es así, que uno sí puede aprender un país, un movimiento político social, un país puede aprender de otro, pero aprender no es lo mismo que copiar. No puede aprender una de las experiencias del otro, pero teniendo o tiene que aplicarlo a la propia experiencia, transformándolo a partir de las propias experiencias. Ya el mismo Marx lo dijo, pero lamentablemente muchos de sus seguidores olvidaron eso y querían hacerlo más fácil. Y la otra cosa era que también había esta idea que hay que seguir a ciertos pasos y muchas veces entonces la izquierda, parte de los partidos, cuando había movimientos sociales espontáneos, no estaba de acuerdo con ellos porque pensaban que no siguen estos pasos. Y a veces los partidos de izquierda hasta frenaban los movimientos sociales, diciendo que ellos no van por el camino correcto, los movimientos indígenas, campesinos, etc. Entonces Bolivia también desde muy temprano se dio cuenta que hay un problema ahí. La Revolución Cubana que era un poquito diferente o más bien al inicio muy diferente de esos procesos dogmáticos, le inspiró también mucho, no como un proyecto de izquierda, pero mucho más abierto como se había dado antes en Europa del Este. Ahora, cuando el pensamiento crítico latinoamericano intenta eso, lo puede hacer quizá, es más viable mejor hacerlo en el mundo académico, pero es mucho más difícil en otros escenarios. ¿Te parece? El pensamiento propio latinoamericano, cuando decimos, queremos hacer una crítica del modelo que ha seguido Europa o el modelo que ha seguido Estados Unidos, se lo puede hacer en el claustro académico, pero cuando lo quieres extender hacia el conjunto de la sociedad es casi imposible. ¿Qué es el caso ecuatoriano? Bueno, quién sabe, a la vez puede ser hasta más fácil, porque también hay una experiencia cotidiana de la población que puede ayudar. No conozco tanto, la verdad, el caso ecuatoriano, lamentablemente, pero en el caso mexicano, por ejemplo, sí había desde los movimientos indígenas, por ejemplo, los zapatistas, otros grupos, una también intuición, un conocimiento, una idea que hay que seguir otros caminos. Y los zapatistas, por ejemplo, en el 94, dicen muy claramente, no vamos a seguir los modelos de otros grupos, vamos a tener nuestro propio camino. Yo creo que a veces desde abajo, puede también ser hasta, a veces incluso está más fácil que en la academia, depende mucho de la situación de cada grupo, cada movimiento político en concreto. Pero el movimiento zapatista lo está haciendo, en el caso mexicano, intentando hacerlo, pero hoy vive México, no sé qué lectura hagas tú, Estefan, una suerte de destrucción del Estado mexicano. Hay espacios en México, por lo menos es mi lectura, en donde ni siquiera el Estado formal puede entrar. Ha sido tomado, por ejemplo, por el narcotráfico. Mientras el movimiento indígena piensa desde abajo, ¿qué está pasando en el resto de México? Bueno, en México lo interesante es, donde más graves son esos problemas, es justo en las zonas donde más fuerte y más directamente se ha aplicado el modelo neoliberal. En las zonas más del sur, como Oaxaca, Chiapas, donde habían estado más fuertes los movimientos indígenas o populares, es mucho menos grave el problema. Y creo que no es casualidad. Porque justo el modelo neoliberal es esto, retirar el Estado lo más posible. Y después se espantan que no está. Es en verdad muy raro, porque ellos mismos nos propusieron, de retirar el Estado de la presencia social. Entonces ahorita, las consecuencias son de alguna manera lógicas. Claro, nadie sabía que exactamente así se iba a desarrollar, pero creo que México es un país típicamente neoliberal. El neoliberalismo siempre implica la violencia. El neoliberalismo es la ley del fuerte, no del más fuerte. Eso es lo que está pasando. ¿Y te parece que se vive una descomposición? Sí, por supuesto, pero digamos de alguna manera planeada. Porque el neoliberalismo, el sistema capitalista actual plantea eso. Lo menos Estado posible, que todo se rige según quién más ganancias puede sacar, quién más poder de armas tiene. Entonces, esto está pasando. Es una descomposición, pero no creo que sea algo azaroso o casual. Eso de alguna manera es un modelo que se está aplicando. Y claro, los movimientos sociales desde abajo se opusieron. Lo interesante es que los mismos Estados Unidos que proponen eso a otros países, ellos no lo hacen. Estuve ahorita en una instancia. Ellos tienen una presencia del Estado impresionante, mucho más lo que en México. Ellos se protegen. Sí, pero proponen a otros países, claro, porque así sus compañías pueden entrar ahí vía el modelo neoliberal y ocupar espacios. Pero en su propio país nunca permitirían eso. A nosotros nos parece inaudito, porque representa esta descomposición de México, por ejemplo, la necesidad de importar maíz, digo simbólicamente, ¿no? Sí. Siendo las tortillas la base de la dieta mexicana, México ha debido importar el maíz para sostener, para poder seguir comiendo tortillas. Sí. Esto simbólicamente desvela este Estado de descomposición. Y tiene que ver con la discusión de Bolívar-Chefería, porque todo esto empezó sobre todo con el presidente Salinas, que apostaba mucho a lo que él llamaba modernización de México. Él decía, México tiene que ser un país moderno, ya no puede tener esas viejas leyes que protegían México, su economía agraria, etc., en contra de importaciones. Entonces, hay que ser modernos, quiere decir abiertos. Y en ese entonces, justamente Bolívar-Chefería empieza con su teoría de los cuatro... Etos. Etos, o etos, dice en plural, de la modernidad capitalista. Él dice, hay diferentes maneras de ser moderno. Y lo que propone Salinas, aunque nunca lo dice abiertamente, implícitamente, está ahí, es el etos realista, que es una variante que es la dominante en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc., pero también hay otras maneras de organizarse, que no es algo anticapitalista, pero no necesariamente es menos moderno. Entonces, porque el problema con Salinas era que mucha gente también de la izquierda mexicana dejó convencerse por su argumentación, del argumento de la modernidad, de la modernización. Entonces, pues, eso le daba mucho poder a este presidente y su grupo, que incluso muchos eran ex-isquadistas o ex-marxistas. Entonces, Bolívar es muy importante en ese momento al confrontarse con este grupo de ex-marxistas de la Facultad de Economía de la UNAM, a todos muy dogmáticos en su juventud y muy fácilmente llegaron hacia la derecha de alguna manera, o una posición muy burguesa. Y Bolívar se contrapone siendo ahí otra modernidad. Aquí México es moderno desde hace mucho tiempo. No hace falta modernizarlo. ¿Y por qué en ese pensamiento que a través del eto Bolívar desarrolla, por qué el eto barroco se convierte en uno de los más importantes? Bueno, es importante en términos de la discusión. No sé si socialmente es más importante. Es importante porque siquiera destruir. Hay la idea que el eto barroco es algo premoderno. Esta idea falsa hay en otros pensadores. Hay que destruirlo. Hay que aplicar el modelo como está en otros países. Y Bolívar dice, no, el eto barroco no es que sea necesariamente más importante, pero destruirlo no es necesariamente mejorar el país o hacerlo más moderno. Es solo cambiar el tipo de modernidad. Y el eto barroco tiene unas respuestas muy interesantes a las contradicciones del capitalismo. Mientras en el eto realista se niegan las contradicciones, se hace como todo estuviera bien. En el eto barroco se acepta que hay un problema y se trata en espacios escondidos, con contradicciones, hablar con doble sentido. Con todo eso se trata de repente, hacer en pequeños momentos vivible, como dice Bolívar Echeverría, lo invivible. En las fiestas, etc. Que nos remite a nosotros, a nosotros mismos. Exactamente. Y hace posible eso, de momentáneamente por lo menos tener momentos de felicidad, aunque sea una noche, una fiesta, un día, un fin de semana, lo que sea, que no es una liberación real, pero es por lo menos un espacio diferente. Y entonces lo importante no es que Bolívar quiera festejarlo, pero quiere además detener el proceso de destrucción de eso. Y creo que la idea es que esto, aunque sea también parte del sistema capitalista, en algún momento puede tal vez aportar algo para la sociedad postcapitalista. Por ejemplo, lo que él da mucha importancia es el mestizaje cultural. El eto barroco, también aquí se puede ver en esta iglesia, de la compañía que fuimos el otro día. Era la primera vez, es tu primera vez en Ecuador. Sí, mi primera vez en Quito. Ahí se mezclan elementos estéticos indígenas y españoles, de una manera que solo en el barroco puede permitir. Ningún otro arte permite esto. Claro, nuestros artesanos le hicieron trampas a los jesuitas. Sí, era trampa, pero la vez en trampa que era posible dentro del arte barroco. En otro sistema estético, esa trampa hubiese sido imposible. Exacto. El barroco permite de alguna manera eso, porque el barroco siempre está así caótico, mezcla elementos. Aún el barroco europeo ya hace eso. Entonces, esto de Bolívar es algo interesante, el eto barroco, que permite más que los otros etos, el mestizaje cultural. Y con esto tiene un elemento, no necesariamente liberador, pero tal vez un elemento interesante para una sociedad no capitalista. Pero además le responde a aquellos que creen que esta era una tierra árida, que no existía nada, que no había nada, le responde que sí había, que teníamos una forma de organizarnos, una forma de ver al mundo, una forma de reflexionar sobre ese mundo. Sí, claro, y lo que dijiste de los jesuitas, él diría que los jesuitas aquí trataron de construir dentro de ahí de mí, de una forma breve o temprana de su capitalismo, más o menos su capitalismo, trataron ya de mí construir una sociedad que a pesar que era una economía represiva, de todos modos rescatar ciertos momentos de justicia. Entonces en ese momento era un proyecto a lo mejor muy loco, muy contradictorio, pero había ese elemento de no totalmente confiarse en el modelo económico, sino crear espacios paralelos. Este era un poco el proyecto jesuita, que también se puede criticar de alguna manera, pero tiene ese elemento interesante, de no todo entregar a la voluntad, entre comillas, del valor de las mercancías. Estefan Gandler, filósofo alemán, acá en nuestro país, a propósito de Bolívar Echeverría, Estefan tiene un libro, Marxismo crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, precisamente esos dos maestros, el uno de origen español, Bolívar Echeverría ecuatoriano, que marcan su formación como filósofo. A propósito de eso, Estefan ha venido a nuestro país, auspiciado por la Asociación de Filósofos Ecuatorianos, y por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y está en encuentro con académicos, pensadores, estudiosos, estudiantes, aquí en nuestro país. Tenemos una primera llamada telefónica, que me ayuda a la producción, desde Ibarra, el señor César Muñoz. Buenas noches, bienvenido, y adelante con su comentario. Muy buenas noches. Yo quiero simplemente hacer una pregunta puntual al entrevistado. Se trata de cómo es su visión sobre el pensamiento filosófico del pensador peruano, Mariátegui, e igualmente sobre el pensador marxista ecuatoriano Agustín Cueva, que durante muchos años fue también profesor en la UNAM. Muchas gracias. A usted, a usted, Mariátegui y Agustín Cueva, que debes reconocerlos. Sí, claro. Mariátegui obviamente ha sido uno de los primeros marxistas no dogmáticos en la América Latina, tal vez el primero, o probablemente el primero, que trata también ya de rescatar la importancia de un propio proyecto, en este caso del Perú, que no necesariamente debe seguir los modelos de Moscú. Aunque creo que tiene él la limitación, aunque es muy temprano, pero desde la perspectiva de hoy, la limitación que él solo defiende, si lo entiendo bien, o sobre todo defiende esto, el derecho al Perú hacia su propio proyecto, y no hacer esto una teoría más universal, y que a lo mejor en este momento no era posible todavía. Y Bolivia, que obviamente trabaja años después, sí hace esto ya una teoría que no solamente defiende el derecho de los países de América Latina, Ecuador, México y los otros, de tener su propio vía, de organizar su convivencia, sino hacer esto una teoría general universal, donde critica en general la filosofía existente. No solamente dice aquí es diferente, en general hay que aceptar que la modernidad no funciona solamente de la manera realista. Porque lo del barroco existe también en Europa. Son momentos que aquí son muy fuertes, pero es algo que puede existir en muchos otros lados. Entonces eso sería, creo yo, para mí la fuerza de Bolivia y Schaeferri, que hacen una teoría universal, de alguna manera, no solamente de aquí. De todos modos, Mariátegui históricamente ha sido muy importante, por supuesto. Y además, además es sustento teórico para muchos pensadores que vienen después de él. Ah, sí. Sí, claro. También como una inspiración. Y justamente en México hay un alumno ecuatoriano en la UNAM, Álvaro Delgado, que él trabajó con Bolivia Schaeferri justamente sobre Mariátegui. Y entonces ahí vía él se establece una cierta relación entre los dos pensadores. Y sobre Agustín Cuevas, claro, él ha sido un importante pensador en la UNAM en México. Y sí, le ha seguido un poco en algunos eventos, en conferencias, en algunos textos, pero en verdad no conozco así mucho, muy ampliamente su obra. Entonces, lamentablemente, entonces, puesto no puedo decir tanto sobre él. Sé que ha sido muy importante en la discusión mexicana, en todos los años que ha vivido allá, pero si no, mejor no opino más de algo que no conozco con tanto detalle. Stefan Gander, le reitero, filósofo alemán, ¿dejas Alemania porque te agota, se pierde la criticidad, se pierde ese espíritu crítico, buscas América Latina, encuentras en México eso? ¿Se sigue moviendo así la cuestión? ¿O también tiende a perderse el espíritu crítico? Bueno, ojalá que no pase esto ahorita con la muerte de Bolivia Schaeferri, porque él de alguna manera sí ha cumplido un papel muy importante en la UNAM y también Adolfo Sánchez Vázquez, que ya también se retiró, está vivo, pero ya no está muy activo por razones de salud. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que ahorita se trata de los estudiantes, a lo mejor de algunos maestros de izquierda, la sociedad mexicana en general, de presionar que estos huecos que se abrieron con estas dos salidas de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México no se queden así, que se ponga otra gente ahí con un perfil parecido, con capacidades por lo menos parecidas, tal vez no se encuentre en área igual de lúcido, pero que vayan por ahí. Entonces, yo creo que sería muy importante, y si esto se va a dar o no, creo que se depende de eso, de las relaciones de fuerzas, como se dice, que la UNAM ha sido siempre una universidad muy combativa, y hay bastantes estudiantes que estimaban muchísimo a Bolívar Chafarría, al funeral, vinieron muchísimos, era muy emocionante su manera de estar ahí, entonces nadie sabe todavía qué va a pasar, pero yo, si hay peligro, que se pierda algo ahí, pero esto, a la vez hay la posibilidad que no, eso depende de eso, y claro, lo que dices sobre Alemania, y efectivamente el proceso de exclusión de pensamiento crítico, es mucho más avanzado, Alemania es un país bastante dogmático hoy en día, donde el Estado tiene un control directo de la universidad, mucho más que México, donde las universidades tienen una autonomía, que no solamente es formal, que sí tiene una realidad, y eso en Alemania no existe, no existe ni formalmente, ni realmente hay una autonomía universitaria, y esto desde los años 70 o 80, ha provocado que casi no entra gente crítica, los únicos maestros críticos que tuvimos allá, eran gente que entraban en el 68, o hasta el 62, ahí sí entraban por la presión del movimiento estudiantil, pero después ya no entró ningún maestro crítico, entonces esto sí ha sido una de las razones también, porque ya no quise estar ahí, y también la sociedad en general, que es bastante cerrada en Alemania, en general en Europa, es bastante racista el ambiente, y entonces esto también se me hizo un poco atractivo. Tanto que, entre otras cosas, no has podido abandonar tus reflexiones y tus estudios, sobre el funcionamiento del nacional, del socialismo, del nazismo, no has podido, digo, abandonar esas reflexiones, porque da la sensación que quedan en pie, pensamientos e instituciones, que funcionan con la lógica nazista. Sí, sí, son dos cosas, por un lado, como me interesa mucho también filosóficamente, hablando de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt, de Hockham, Benjamin, que mencionaste, Macuse, Adorno, etcétera, Neumann, ellos como, su teoría parte de esa experiencia histórica, entonces uno, o yo en este caso, una y otra vez estoy remitido a esto, y también la experiencia cotidiana, claro, sí, efectivamente, cuando fui estudiante, estudié un poco la biografía, de alguno de los más poderosos personajes de Alemania, y al inicio pensaba que habían seguido su camino en el poder, a pesar de haber sido nazi, que nadie le importaba, y con los tiempos me di cuenta que más bien al revés, que era casi una condición para tener un puesto en Alemania post-nazi democrática, supuestamente no la parte capitalista, la federal, que casi era una condición haber sido nazi para tener un puesto alto, prácticamente no había nadie, con dos, tres excepciones, que habían llegado a puestos importantes sin haber sido nazi, era algo prácticamente imperdonable. Por eso haces esa reflexión sobre esta película, Soha, Soha, sí, en donde, claro, parte de la historia es este muchacho, este niño incluso, que va encontrando símbolos del nazismo, pero que de alguna manera están ahí, como simbólicamente, en la sociedad alemana. Sí, lo que cuentas, claro, cuando yo tenía como, no me acuerdo, ahorita 10, 12 años, y entré como bombero voluntario, al ático del municipio, del edificio del municipio, y encontrábamos un ático que siempre estaba cerrado, pero lo abrieron por el simulacro de los bomberos voluntarios, ahí sí encontramos muchísimas banderas, inmensas sovásticas, y guardados con una capa de polvo bastante grande, pero se notaba que no era tan grande, que no era tan lejos, y por alguna razón pensábamos yo y mi amigo que subimos, por alguna razón lo guardaban, quién sabe, a lo mejor los habían olvidado, pero me espanté mucho en ese momento, y ahí fue la primera vez en mi vida que entendí, que tan cercano y tan presente, de alguna manera, está la historia del nazismo. Estefan Gandler, le reitero, filósofo alemán, tenemos una nueva llamada telefónica, que me ayuda a la producción para Cotopaxi, César Ruiz, buenas noches, bienvenido, adelante con su comentario. Buenas noches, realmente resulta un programa muy interesante, muchas gracias, realmente resulta un programa interesante, decidor, cuestionador a las personas que de alguna manera, podemos vincularnos al pensamiento, bueno, América, básicamente Latinoamérica ha tenido un pensamiento, si se quiere, desde la originalidad, desde el masismo, desde la ingeniería de Kant, pues eso ha hecho de que muchos de nosotros comentamos, en fin, de repetidores de teorías, y esto resulta que no se ha conformado una teoría, si se quiere propia, hay un pensador, pero vamos a ver que dice que la única manera, de salir de esto, es no repetir lo repetido, lo más fácil es repetir lo repetido a la búsqueda, es muy interesante, yo digo que prefiero fracasar en la búsqueda, que ser exitoso en la repetición, desde ese punto de vista, creemos que los nuevos criterios, la economización del conocimiento, con el saberes latinoamericanos, es muy importante, entonces desde ese punto de vista, me parece, que debemos profundizar en el análisis de la realidad, y sobre ese análisis, determinar algún comportamiento teórico, que nos permita avanzar, no es suficiente la propuesta marxista, para resolver el problema de Latinoamérica, muy a pesar de que, ha hecho aportes magníficos, a través de reconocer la realidad, aquí creemos que debemos generar eso, y el aporte que está haciendo el filósofo, de la UNAM me parece que es antiguo, nada más, y muchas gracias por esta oportunidad. A usted, teníamos un poquito de problemas en el audio, si escuchaste bien lo que planteaba el señor Ruiz. Sí, más o menos, sí. Él prefiere, dice, fracasar en la búsqueda, que tener éxito en la repetición, éxito entre comillas, como para decir, América Latina tiene que encontrar, en efecto, su propia estructura, su propio edificio de reflexión. Sí, y lo que dijo también, lo de la limitación que puede tener el marxismo como teoría, por supuesto, el marxismo no explica todo, y por supuesto, hay momentos de la realidad social que puede ayudar, a lo mejor, a otro elemento de la experiencia, de la reflexión, que no sea totalmente inmerso en el marxismo, que podría ayudar, y todos los grandes marxistas siempre han sido, el mismo Marx ha estado en discusión continua con otros pensadores, con Hegel, por ejemplo, por supuesto, siempre se trata de esta discusión con las mejoras de las otras corrientes, eso es obvio, y el mismo Bolívar de teoría es un buen ejemplo, él continuamente había estado en discusión con muchas otras corrientes, en la UNAM, con gente de Ecuador, con gente de Alemania, y por ejemplo, en su teoría, confronta a la teoría lingüística de Sussure, y otros lingüistas la confrontan con la teoría de la escuela de Frankfurt, él justamente hace eso, obviamente, cualquier teoría, no solamente el marxismo, para ser viva, necesita la discusión, con las otras corrientes en su momento, eso es obvio, pero eso no quiere decir tampoco que uno renuncie, nada más al modelo teórico que uno está por ciertas razones serias, no es el lazaroso, piensa que es el modelo teórico más fuerte, como centro, digamos, como punto de partida, pero por supuesto no se trata de vencer a César en esto, uno siempre tiene que hacer esto, y Bolívar sí ha hecho esto con una manera increíble, esas discusiones, muy abiertas, pero sin perder de la vista, cuál es su proyecto, que es un proyecto, digamos, de la crítica, de una crítica lo más radical, lo más sincera, lo más veraz posible, de las contradicciones de nuestra sociedad, y él estaba convencido que el marxismo, o la obra de Marx sobre todo, es una aportación muy importante, no la única, pero una de las centrales. ¿Cómo será que los tiempos han cambiado, Estefan, que, digo, para bien, ya en esta parte, siglo XXI, que podemos volver a recuperar y hablar de marxismo, cuando pasó una larga época, en medio del auge del neoliberalismo, que tenías que, para decir marxismo, bajar la voz, y no poder decirlo en voz alta? Sí, claro, esto, aparte del poder aplastante, de la ideología neoliberal, también se debía, en este momento, se debía también a los errores, que se habían cometido, en los países, llamados socialistas, y también la falsa idea, que el marxismo dogmático, que ahí se hacía, se difundía, se desarrollaba, era el único marxismo, ellos mismos, digamos, difundieron esta idea, que su marxismo es el único, pero la gente, como Bolívar Echefría, desde los 60, ya se puso, no es el único, había gente, que desde muy tempranamente, como Lucas, y Macuse, que desde muy tempranamente, Kors, protestaron, Rosa Luxemburgo, que Bolívar también edita, o prologa un libro de ella, en el México, entonces, había siempre pensadores, que se opusieron a esta corriente dominante, lamentablemente, mucha gente no se enteró de eso. Y es la misma izquierda marxista, que en muchos casos, desvela, por ejemplo, los horrores del estalinismo. Bueno, está pasado, claro, pero también, está de izquierda dogmática, siempre había también, la otra izquierda crítica, que lo criticó, e incluso ahorita, en el proceso, por ejemplo, de la unificación alemana, que empezó desde la izquierda crítica, porque ellos, yo estuve muy vinculado, con varios de los que empezaron, el movimiento en contra, el gobierno stalinista, eran todos de izquierda, pero en el momento, ya con el movimiento, está ganando fuerza, se junta gente más conservadora, entra al movimiento, y lo interesante, es que mucha gente conservadora, estaba con el gobierno, llamado socialista, entonces, y ahorita, está en el gobierno conservador, de Alemania, muchos son los mismos funcionarios, bastantes, y de la izquierda crítica, que estaba desde la izquierda, criticando el gobierno dogmático, ellos están, siguen siendo marginalizados, lo han estado en este entonces, y entonces, los oportunistas, siempre les declaran, lo que les conviene, entonces, ese es el problema, que muchos de los ex marxistas, dogmáticos, ahorita están con la derecha, y los pensadores, realmente de izquierda, yo diría, no, entonces, Bolívar Chifreira, es uno de ellos, él siempre ha sido crítico, nunca se dejó comprar por nadie, nunca ha sido oportunista, esa es una de sus fuerzas, también, a nivel de personaje, entonces, yo creo que ahí, es una apotación, y la otra apotación, que también, es que, el marxismo, es no solamente, una corriente, muy específica, teórica, y política, sino también, es el intento, de rescatar, toda la herencia, de tradiciones, europeas, críticas, y el antimaxismo, es mucho más, que una corriente, en contra de un autor, Karl Marx, sino está en contra, incluso de autores, como Hegel, que han sido pensadores, burgueses, pero también, muy críticos, y muy liberadores, a su manera, entonces, el antimaxismo, es una cosa, en ese sentido, muy peligrosa, porque, de alguna manera, está en contra, de todo un proceso, muy largo, intento, de mejorar la sociedad, en el sentido, de una sociedad, más emancipada, no solamente, es Marx mismo, entonces, también es una razón, creo que Bolívar, se opone a eso, no solamente, se trata de defender a Marx, sino a toda esa tradición, que tenemos, en todos los lugares, del mundo, pero también en Europa, de defender, el derecho al ser humano, de ser feliz, de ser libre, y Marx, nada más, es como la punta del iceberg, y la derecha, ataca con Marx, a toda una tradición, mucho más amplia, mucho más grande, no solamente el marxismo, es una tradición muy amplia, incluso de los mejores pensadores, liberadores, de la misma burguesía crítica. Stefan Gantle, pensador, filósofo alemán, aquí en nuestro país, a propósito, de Bolívar Echeverría, también de Adolfo Sánchez Vázquez, aquí está, en cursos, conversaciones, con pensadores, filósofos, también ecuatorianos, está aquí, auspiciado, por la asociación, de filósofos, de nuestro país, y por la facultad, latinoamericana, de Ciencias Sociales. Hacemos la única pausa, y ya regresamos con él. De vuelta con esta entrega, de Palabras Sueltas Conversando, con el filósofo alemán, Stefan Gantler, a propósito de su presencia aquí, en nuestro país, desde el día lunes, tengo ya más precisiones, él ha empezado a dictar este curso, terminará el próximo viernes, ahí en Flaxo, sobre la obra de Bolívar Echeverría, este pensador ecuatoriano, que en efecto estuvo muchos años en México, que se formó en parte en Alemania, y que he visto, este fan en plural, por ejemplo, que le dicen, el pensador mexicano, Bolívar Echeverría. Entonces, yo volví a pensar en algunas cosas que nos han pasado a los ecuatorianos, que quizás seamos menos visibles en el resto de América Latina, que cuando tienes a alguien que se destaca en las artes o en el pensamiento, deja de ser ecuatoriano, pasa a ser del país en donde está trabajando. Por supuesto que a Bolívar se le puede decir ecuatoriano mexicano, porque hizo mucho de su trabajo en México, pero es ecuatoriano, y eso nos envía a nosotros un fuerte mensaje, a Bolívar Echeverría hay que recuperarlo, hay que seguirlo recuperando. Sí, por supuesto, y ahorita que estoy aquí por primera vez, me doy cuenta que la forma de hablar, la forma de argumentar de Bolívar, sí, tiene mucho que ver con la forma de hablar, de argumentar que me encuentro aquí, entonces antes no lo tenía tan claro, sabía, obviamente que él había nacido aquí, que había habido aquí muchos años, que tiene todavía muchísimo contacto, que vino mucho aquí a dar cursos, está con su familia, con sus amigos, con sus colegas, etcétera, pero estando aquí ahorita lo entiendo más aún qué significaba esto para él. Entonces yo creo que esto, además, aparte ahorita específicamente de los dos países, Ecuador y México, también de alguna manera Alemania, yo creo que en general esta experiencia de vivir entre dos o más países siempre ayuda o muchas veces ayuda de ver las cosas de otra manera, también le pasaba a Bolívar. ¿Y qué has encontrado en tu curso? Ahora que vienes trabajando desde el día lunes acá en el Ecuador, ¿qué has encontrado? No, sí, mucho interés y preguntas, discusiones interesantes, a mí me dio mucho gusto de estar en esta experiencia de este curso. En Flaxo, ¿no? Yo preguntaba, aparte de la organización, que ya lamentablemente ya no se puede inscribir más gente, que ya estás a mitad del curso, que se va a terminar el día viernes. Tenemos más llamadas telefónicas y quiero dar paso a una nueva llamada telefónica. Walter Vena, de la ciudad de Quito. Buenas noches. Adelante, por favor, con su comentario. Sí, señor Lazo, muchas gracias. Y al señor panelista Estefan Cantar, agradeciéndole mucho por reflexionar acerca del pensamiento de nuestro compatriota Bolívar Echeverría. Permítanme hacer una reflexión respecto al tema. A partir de la posguerra, después el crecimiento con equidad, luego las potencialidades humanas planteadas por a Marta Sen, el neoliberalismo, el desarrollo humano, en fin, planteado por las Naciones Unidas, todos estos modelos de desarrollo tienen como denominador común la pobreza. el índice de Perkins que sirve para establecer la pobreza entre el 10% más pobre, el 10% más rico en una sociedad, aumentó en el Ecuador de 13 en el 95 a 40 en el 2010. ¿Será posible, no es cierto, que el modelo de desarrollo que sintetiza el crecimiento económico, la equidad social, la protección del ambiente, sea una salida? ¿O estamos condenados definitivamente a seguir siendo pobres y aún miserables a pesar de los modelos de desarrollo? Gracias, señoras. A usted, Estefan. Bueno, justo hoy en el curso estamos hablando de este tema, no conozco la verdad la situación económica, social, concreta de Ecuador, pero en general el sistema capitalista, y Ecuador es parte de él, el problema hoy en día no es la falta de productos, no es la falta de comida, el problema es que se crea, y Bolivia echefería insistía mucho siempre en esto, se crea una escasez artificial, la pobreza hoy en día está producida a propósito y artificialmente por decisiones políticas, ¿no? Entonces, por lo menos a nivel general así es el capitalismo, entonces no sé si necesariamente es necesario desarrollar cada vez más la producción, porque la producción ya está, el problema no es, sino el problema es hay que reducir la destrucción de los bienes producidos, hay que reducir la producción de bienes innecesarios, en el curso hablamos todos los empaques, cada producto que compramos, la tercera parte de lo que pagamos es basura, ¿no? Entonces, esto habría que cambiar, ya no tanto a aumentar la productividad, pero cambiar la calidad de la producción, ¿no? Es lo que Bolivia llama junto con Marx el valor de uso, ¿no? A analizar cuáles valores. En tu libro le dedicas un importante capítulo. Sí, claro, sobre el tema del valor de uso, su relación con el signo, los valores de uso como un sistema de comunicación de alguna manera, entonces, eso sería la gran discusión que se produce, no necesariamente que se produzca más y más y más, esto ya no es necesario, esto a lo mejor hacía 120 años, hoy en día se trata de la discusión que producimos. Pero, ¿contraposición al valor de cambio? Ajá, sí, porque el valor de cambio es lo de la logica capitalista, ellos los capitalistas sí quieren producir más y más y más porque así ganan más y más y más. Ahora, Estefan, desde la literatura sobre todo, que es otra manera también de aproximarse a las realidades de los países, están diciendo, hace muy poco un escritor colombiano que gana un premio en Europa, Mendoza, si no mal recuerdo su apellido, él va y le dice a los europeos en Europa, nosotros los latinoamericanos ya no estamos mirando a Europa, Europa tiene que mirar a Latinoamérica porque los latinoamericanos ya estamos pensando que no es posible llegar a esos niveles de bienestar que ha alcanzado el llamado primer mundo. El primer mundo tiene que mirar a América Latina porque si no detiene la lógica de producción actual, nosotros no nos vamos a aparecer a Europa, Europa se va a aparecer a América Latina en el aspecto de la exclusión, de la marginalidad, de la pobreza, de la miseria. Sí, efectivamente eso está pasando, por ejemplo, lo que empezó Pinochet en América Latina con la destrucción del sistema de jubilaciones y la privatización de eso, esto ya se está retomando en Europa, está empezando esto y claro, estos modelos a veces dictatoriales que había aquí por varios años en diferentes países de América Latina efectivamente sirven ahorita de modelo para hacer el capitalismo cada vez más terrible, eso es cierto, pero a la vez no sé, en la primera parte del argumento no sé si estoy de acuerdo porque yo creo que sí puede haber una felicidad humana amplia para todos, un bienestar muy amplio de toda la población. Pero no con esos niveles de acumulación material. Yo creo que fácilmente sí porque lo único que habría que hacer es detener la destrucción porque hoy en día justo en la clase hablamos de eso, hay un modelo donde casi todo o una gran parte de lo que se produce se destruye. En Alemania y también Estados Unidos había un programa de destrucción de coches hace un año o dos cuando era la crisis muy fuerte donde sistemáticamente se destruyeron coches con dinero del gobierno para mantener estable el mercado de los coches. Entonces más bien yo creo que no habría ningún problema que todo el mundo viva bien con una casa bonita, etcétera, etcétera. El problema es que hay que dejar de producir basura, hay que dejar de destruir sistemáticamente todo porque es lo que se hace el capitalismo y yo creo que el problema no es tanto frenar digamos la felicidad humana o el bienestar sino cambiar desde el sistema económico hacia un sistema económico que puede vivir sin producir escasez. ¿Y hasta dónde fortalecemos al Estado, Estefan? Bueno, es una pregunta muy difícil, es que ahí Hegel y Marx dirían que temporalmente mientras haya capitalismo es mejor que haya un Estado que frene los excesos de capitalismo que no haya eso y lo estamos viendo en los países donde el Estado es muy débil que esto realmente es grave, pero obviamente esto solo es temporal. En una sociedad no capitalista muy probablemente ya no se necesitaría un Estado, se podría organizar la sociedad de otra manera más libre y menos represiva. Pero claro, actualmente estamos en una situación donde todavía está el capitalismo pero la pregunta sería creo, ¿cómo logramos construir esta otra economía? Es una pregunta que no solamente es política, es también gran parte económica, ¿cómo logramos organizar la producción sin que tenemos que destruir la mitad de la producción y dejar a la gente con el amplio? ¿Y a ti qué te ha parecido en tu condición de filósofo crítico el cinismo que tuvimos que presenciar al que tuvimos que asistir con la crisis más reciente la llamada crisis de la burbuja inmobiliaria que habiéndose atacado y denostado al Estado en los países ricos incluso, en Estados Unidos por ejemplo, si no fuera por el Estado muchas de las grandes compañías y empresas hubiesen quebrado hubo que el Estado tuvo que concurrir para asistir al sistema financiero para las grandes empresas de producción de automóviles en fin, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir más bien ahí se expresaba ya hablando en el nivel teórico la total falta de una reflexión seria de la gente que apoya este sistema porque todos los teóricos que apoyaban el capitalismo de un día al otro cambiaron de opinión y como bien dijiste tenían ningún problema que el Estado interveniera de una manera masiva muy masiva en el rescate de los bancos las empresas etcétera y ningún teórico de burgués protestaba ahí se nota que no hay una teoría económica burguesa no existe hay una pseudo teoría una ideología disimulada o se aparenta sea una teoría pero no tienen teoría porque un teórico serio no cambia así sus opiniones como sus calzones entonces esto es por lo que pasó ahí aparte del fracaso del sistema capitalista también se expresó el fracaso de su teoría entonces esto otra vez nos remite a teóricos como Bolívar Echeverría que si gente como él no tenía que cambiar su teoría ante la crisis y lo escuché todavía varias veces él argumentaba explicando lo que pasaba en la crisis sin tener que cambiar nada esencial a su teoría porque su teoría era capaz de explicar qué estaba pasando en esta crisis a diferencia de los autores digamos conservadores ¿dónde se encuentra tu libro Estefan? tiene el sello editorial del Fondo de Cultura Económico México pero en el caso ecuatoriano acá en Ecuador ¿se puede encontrar este libro? creo que no yo ahorita traje algunos ejemplares que estuve vendiendo en el curso de la Flaxo pero creo que no es tan fácil conseguirlo aquí por el momento aunque el fondo tiene cierta distribución en América Latina pero me acaban de soplar que Mr. Books quizá es una librería que hay acá en el país y que nosotros sin ningún problema se lo trasladamos a la gente quien tenga curiosidad por este libro que ha traído Estefan Gandler que es nuestro invitado Marxismo Crítico en México Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría dos pensadores que hicieron de la UNAM un escenario desde donde recuperar permanentemente el pensamiento crítico Bolívar Echeverría entre ellos agradecerte Estefan por haber estado aquí en Palabras Sueltas Sí, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a la Flaxo y la Asociación de Filósofos de Ecuador porque me estoy pasando muy bien estos días aquí en Quito ¿Y cómo son los filósofos ecuatorianos? Muy simpáticos muy interesante la discusión con ellos me encanta estar aquí ¿Barrocos? Bueno eso es parte de la discusión pero obviamente hay elementos también de eso seguramente agradecerte reiterarte el agradecimiento Estefan o Estefan Estefan Gandler a usted como siempre al final le agradecemos la compañía pásenla bien ¡Gracias!